Hubo una promoción que yo no conocía, una serie de conferencias de prensa, una gira que no había visto nunca. Si bien el combate dentro del ring no tuvo, para mi punto de vista, como yo lo veo, quitando el último asalto que tuvo su dramatismo y su toque de épica, quitando eso, el combate fue un combate bastante bien manejado por mi parte y creo que, vamos, no sufrí tanto como pude haber sufrido otros combates, por ejemplo Kelly Public o por ejemplo Richard Williams. Creo que conseguí el sueño que había tenido durante más de 20 años casi. Uno de mis sueños es volver a la Argentina a hacer un combate grande. Dije alguna vez quizás sería el último o tal vez no, pero sí un combate grande. Creo que puedo darle prioridad, yo personalmente le puedo dar prioridad a eso. Tengo que hablar con mi equipo, hablar con Samson, hablar con Miguel, con mi promotor también y ver cuáles son las mejores opciones. Mayweather da demasiadas vueltas, ¿sabes? Entonces es complicado centrarse en si puedo ir atrás de él y eso. Voy a buscar mi camino. Si aparece Mayweather, fenomenal, porque para mí sin dudas es el mejor boxeador del mundo. Enfrentarme al mejor, yo lo que quiero es enfrentarme a los mejores y es, bueno, pues enfrentarme al mejor sería una grandísima oportunidad para mí. Chávez ensució el boxeo y tiene que limpiarlo, como le dije en Twitter. Y si él cree que en la segunda vez que yo estuve en la lona fue una caída legítima, pues ahí se puede ver todo lo que Chávez sabe de boxeo, ¿sabes? Es una infracción más grande que una casa. O sea, el árbitro pues tuvo que acercarse a mí, no me va a contar después de una infracción. Es algo lógico, coherente, o sea, hay que tener sensatez nada más. Pero vamos, que si él quiere que busquemos un culpable porque está queriendo justificar lo injustificable, ¿sabes? Chávez se dopó, se drogó, llámenle como quiera, él dio positivo, él ensució muchísimo el boxeo, ensució muchísimo el cinturón mundial del Consejo Mundial de Boxeo, que es el más importante del mundo, ensució muchísimo el apellido que tiene y tiene que limpiarlo. Ahora tiene que limpiarlo, no le queda otro. Entonces cualquier cosa que vaya a decir ahora tiene que mostrarlo con trabajo, con progreso, con evolución y como lo dije yo, los controles antidopajes de sangre y orina y peleamos cuando quieras, ¿sabes? Dijiste que hablaste con la Presidenta, ¿qué te dijo y bien terminó el combate? Ah, pues hablé un día después del combate y me felicitó por la pelea y bueno, pues muy cortito, una charla muy cortita. Me felicitó, estaba muy feliz por el triunfo que tuve, ¿no? Y bueno, pues la propuesta de quedar para charlar, tomar un café y sacarnos unas fotos cuando yo pase por Argentina, cosa que va a pasar ahora en breve, en estos días. Creo que para el mes de enero voy a comenzar a entrenar bien, para el mes de abril voy a estar listo para combatir con todas las condiciones para subir a un ring a pelear y sí o sí voy a pelear en Argentina, sé que voy a pelear en Argentina, lo sé, ¿sabes? Lo sé, no sé cómo explicarle. Sabía que iba a ganar el campeonato del mundo, ¿por qué? ¿cómo? No sabría explicarle o tendría que hablar mucho y sé también que voy a pelear en Argentina, ¿sabes?